Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Barça 3, Mallorca 0, vaya partido de despedida, vaya fiesta al final con la salida de Busquets, con la salida de Jordi Alba, con la despedida del Camp Nou, ha sido muy emotivo. La verdad es que ha sido espectacular, espectacular la despedida, luego la repasaremos, de los dos jugadores y del Camp Nou, que como ya sabéis, hasta dentro de un año y medio va a estar cerrado por reforma, va a ser un nuevo Camp Nou, adiós, como digo en la miniatura, adiós al Camp Nou y hola al Nou Camp Nou, al nuevo campo. Bueno, vamos a empezar por el orden cronológico, porque ha habido muchas emociones, ha sido un día duro, ha sido un día duro, porque aunque muchos hemos pedido la salida de Jordi Alba y la salida de Busquets, hay que renovar los equipos, son ciclos normales del fútbol y de la vida, ¿no? Y es así, es así como tiene que ser, pero es duro, es duro ver salir a jugadores que han sido historia viva del club, que lo han dado todo, que han sido jugadores increíbles, que lo han ganado todo, pues verles con su último partido, ver que nunca más van a volver a ir al Camp Nou, como pasó con Piqué, esta temporada es una temporada de despedidas, ¿no? Piqué, Busquets, Jordi Alba, tremendo, hoy han sido dos a la vez además, con lo cual ha sido muy emotivo y ha sido duro también, ¿no? Ha sido duro, aunque hay esa parte agridulce, ¿no? También porque sabes que es lo mejor también para el club, ¿no? Vamos a empezar con el partido, otra vez vimos el pasillo desde atrás, esta es la malía que tiene Movistar, Dazone o no sé quién de dar ahora los pasillos, de cómo sale la gente, como si tú fueras un jugador más, a mí no me gusta, sinceramente, no veo el pasillo entero, no veo cómo se hace el pasillo desde arriba, como siempre se ha enseñado, ya ha sido así todos los pasillos que ha recibido el Barça y ya me tienen un poco hasta los ahí. En fin, además esa salida al campo, mientras se cantaba todo el Camp Nou, fue el primer momento emotivo de la tarde, mientras todo el Camp Nou, cantaba el himno del Barça a capela, luego se volvió otra vez a poner por megafonía y ya, bueno, presagiaba una noche histórica, una tarde, noche histórica, porque el partido empezaba a las 7, hora española, y realmente lo fue porque no había llegado todavía a cumplirse el primer minuto del partido y una jugada perfecta del Barça inauguró el marcador con un golazo de Ansu Fati, una jugada en la que, además Busquets le mete un pase cruzado Lewandowski, quien con un toque muy sutil, ¿no?, se la pasa a Gabi, que estaba dentro del área, que podía haber tirado a puerta, salió el portero del Mallorca, pero, bueno, pues le cedió el pase a Ansu Fati, que, bueno, pues llegó como un obús y solo tuvo que empujarla dentro de la portería. Un golazo marca Barça, un gol totalmente de jugada de tiralíneas, un gol, bueno, pues de los que estamos acostumbrados antiguamente a ver en el Camp Nou y que realmente, bueno, pues fue una gozada, ¿no? Antes del segundo gol se produce una lesión grave de Valde por una entrada criminal, ¿no?, que recibe y que, bueno, pues le va a tener unas 7 semanas, 2 meses prácticamente en el dique seco y es una pena porque, bueno, pues Valde se merecía tener unas vacaciones como Dios manda y ahora, pues va a estar con Valdeciente, va a tener que estar recuperándose de esa lesión para poder llegar al principio de la temporada lo mejor posible, ¿no? Yo siempre he dicho que este tipo de entradas salvajes, ¿no?, fue una roja que al principio le sacó el árbitro solo la amarilla y luego el VAR le llamó para avisarle de que era una roja clarísima, una roja del libro. Yo siempre he dicho en este tipo de entradas que la sanción para el jugador que hace la entrada, que lesiona de esta manera a un jugador, debía ser el mismo tiempo que el jugador lesionado está con Valdeciente, ¿no? Si hay 7 semanas o, ahora, bueno, ahora ya se acaba la liga y no se podría hacer de esa manera, ¿no?, pero si está 7-8 semanas sin poder jugar Valde o el jugador que sea, el jugador agresor tendría que hacer lo mismo, tendría que estar al mismo tiempo en el dique seco, ¿no? Eso sería lo más justo y así igual evitaríamos entradas de ese tipo que están totalmente fuera de lugar, ¿no? Bueno, tenemos un segundo gol de una tarde que Ansu Fati, pues, se ha, de alguna manera, bueno, pues, revalidado, ¿no? Ha querido mostrar su valía y, bueno, ha sido también un bonito gol. Ansu Fati recibe de Jordi Alba, estaba por la banda izquierda, Jordi Alba le pasa de John y, bueno, pues, de John le mete el balón a Lewandowski y el Lewandowski, ¿eh?, en vez de otra vez de buscar portería, vuelve a hacer una pared perfecta con Ansu para que Ansu Fati ya dentro del área remate a placer, ¿no? Al final, bueno, una jugada también, muy marca Barça, un bonito gol que, bueno, hizo que Ansu Fati fuera bigoleador en una noche en la que veremos a ver si no es también su último partido en el Camp Nou. Yo os lo digo claramente, esperemos que no. Ansu Fati hoy ha jugado con mucha más intensidad, con muchas más ganas, con mucha más alegría y me parece un jugador superlativo. Vuelvo a repetir, si vuelve a ser el jugador que era antes de la lesión, para mí Ansu Fati es un 10, ¿no? Está claro que le queda mucho, está claro que esta temporada no ha podido demostrar lo que vale y veremos a ver qué ocurre con el tema del fair play, con el tema de las ventas, pero a mí, ya lo he dicho muchas veces, no es la primera vez, Ansu Fati me gustaría mucho que se quedara en el Barça porque creo que puede ser un jugador, un crack, puede ser un jugador fundamental, ¿no? Bueno, luego ha sido un partido en el que ya ha sido muy fiesta, el Barça jugando contra 10, dos palos en la segunda parte, una falta de Lewandowski en la cruceta que hubiera roto, ¿no? Bueno, pues esa situación desde que Messi se marchó, que el Barça no ha marcado un gol de falta, Lewandowski la podía haber hoy metido, pero bueno, pues la cruceta lo impidió, ¿no? Y bueno, luego llegó el tercer gol, el minuto 69, obra de Gabi, que es un balón prácticamente al borde del área, un poco ya dentro del área, pero prácticamente al borde del área, que mete un zapatazo y que la mete por toda la escuadra, un golazo, de Gabi que se llama ese 3-0, ese 3-0 que hacía que el partido fuera una fiesta para las gradas, toda la segunda parte, la afición se ha pasado haciendo la ola, cantando canciones del Barça, la típica de es día de partid, el campeón es campeón por haber ganado la liga, una auténtica fiesta en las gradas y luego, bueno, pues continuó al acabar el partido, ¿no? ¿Por qué? Primero, primero, porque hubo otra fiesta con el descenso matemático ya del español. Vaya jornada además a ese nivel porque, bueno, empezó ganando el Valencia 1-0, que prometía muy felices porque además el Cádiz también estaba ganando y eso descendía matemáticamente al español, pero luego, sorprendentemente, el español le dio la vuelta al partido y se puso 1-2, ¿no? Con lo cual pasaba de estar matemáticamente descendido a estar no salvado, porque todavía estaban puestos en el descenso, pero a tener muchas opciones en la última jornada. Pero un gol en los últimos minutos del partido hizo que el Valencia sellara su continuidad en la primera división y que el español, con la victoria del Cádiz, que fue una fiesta también, una fiesta también, estos amigos gaditanos, pues, bueno, pues convirtiera al español ya matemáticamente en equipo de segunda división, haga lo que haga ya en la última jornada. Una noticia que también fue celebrada por todo el Camp Nou y luego ya empezó, pues, lo que eran los actos de despedida tanto de Jordi Alba como de Busquets como del propio Camp Nou, ¿no?, que va a estar un año y medio, bueno, pues con estas obras para hacer un nuevo campo y para, bueno, pues que tengamos un futuro mucho mejor a nivel de estadio y de, y bueno, y de ingresos económicos, ¿no? Se puso primero un vídeo con imágenes históricas en el Camp Nou, un vídeo en el que aparecieron muchos goles de Messi, todos colgados por el Camp Nou, por la afición que había allí, por los socios que había en el Camp Nou, socios y afición que fue al Camp Nou. Luego se hizo un pasillo, este sí que lo vimos bien, como tiene que ser, ¿no?, como el primero del partido, un pasillo a Busi y a Jordi por todos, por todos los jugadores y por todo el staff del Barça, Jordi Alba salió con la Supercopa de España en las manos y Busquets salió con la Liga, ¿no?, con la Copa de la Liga, ¿no?, salieron con los dos títulos ganados este año por el Barça y también fueron, bueno, pues condecorados con unas placas conmemorativas que les entregó la porta a cada uno de ellos, ¿no?, unas placas, bueno, unas placas, unas bandejas, me imagino que con, bueno, pues sellados ahí sus nombres, con los años que han estado en el Camp Nou, en el Barça, y ha sido, bueno, pues muy bonito, ¿no? Luego también pusieron un vídeo con las imágenes de la carrera de ambos, de la de Busquets y la de Jordi Alba, mientras todo el equipo lo veía desde el centro del campo y ya luego, pues también tocó hablar, ¿no?, hablar a dos de los capitanes del Barça, el primero Busquets y luego Jordi Alba, que se va en esa temporada, ¿no? Jordi Alba dijo que quería agradecer a todos las muestras de afecto, que ha sido un orgullo vestir esta camiseta y que hoy ha sido uno de los, que hoy ha sido el día más feliz de mi vida, me siento muy orgulloso de ser culé y Busquets ha dicho que, bueno, que quería también agradecer a todos los jugadores que ha tenido en toda su carrera, los actuales y los que ha tenido desde que empezó en el Barça, entrenadores, trabajadores y afición, y que ha sido un placer jugar aquí y también le agradecía a su familia que siempre haya estado a su lado, ¿no? Dijo que desde pequeño soñaba con jugar en este estadio, en el Camp Nou, y que venía a ver los partidos y que el sueño se ha cumplido, que ha ganado muchos trofeos y que ha sido un jugador muy importante, ¿no? Posteriormente Jordi Alba y Busquets fueron manteados por sus compañeros en el centro del campo y luego se hicieron una foto con todos los jugadores y con todo el staff, ¿no? A partir de ahí empezó ya lo que era la despedida del propio Camp Nou, con una poesía, hasta que también se leyó en la inauguración sobre el Camp Nou, luego también sacaron algo que me gustó mucho, ¿eh? Sacaron varias camisetas gigantes, primero con el escudo también gigante del Barça en el centro del campo, y salieron varias camisetas gigantes del Barça con los números 57, el año de la inauguración del Camp Nou, el año 68, 74, 85, todos los años conmemorativos de, bueno, éxitos importantes del Barça, en el 92, en el que se ganó la primera Copa de Europa, en el año 2009, primer triplete, la época de Guardiola en el año 2015, el sextete, ¿no? No, perdón, el sextete fue en el 2009, en el año 2015 con Luis Enrique, el segundo triplete, y también en el año 2022, también en conmemoración con los éxitos del Barça femenino, ¿no? Todas estas camisetas fueron puestas alrededor del campo, y bueno, pues la verdad es que fue muy emotivo recordar esas épocas doradas del club, la gente en el Camp Nou estaba llorando a lágrima viva, empezó a sonar el viva la vida de Cool Play en el Camp Nou, esta canción mítica de la época de Guardiola, que además está ahora mismo Cool Play en Barcelona, y hoy se dice que está Messi en el Estadio Olímpico viendo el concierto de Cool Play, porque ha tenido ya unos días libres en el país Saint-Germain, y que se había venido a Barcelona y que estaba en el Estadio, no en el Camp Nou, sino en el Estadio Olímpico viendo a Cool Play, y seguramente, pues en estos días, se reunirá también para despedirse de sus compañeros, de Jordi Alba y de Busquets, y veremos a ver si estará presente cuando se hagan las despedidas oficiales y en el propio Camp Nou, ¿no? Que sabéis que siempre se hace estas despedidas, estas ruedas de prensa de Busquets y de Jordi Alba, que serán esta próxima semana, y con la foto con todos los títulos en las que está invitado Messi, y veremos a ver si aparece o no por las instalaciones del Camp Nou, ¿no? Bueno, solo también reflejar que cuando el speaker iba comentando cada camiseta, qué equipo estaba dedicado, ¿no? El 64, la época de Cruyff, el 92, la época de la primera Copa de Europa, como os he dicho, el triplete y tal, bueno, pues también salió, hablaban de jugadores, hablaban de todo un poco la historia del Barça, y cuando salió la época del 2009, el 2015, con Leo Messi, hubo una ovación tremenda de todo el Camp Nou, ¿no? Vamos, pues ya sabemos, esto es un aviso claro a Messi de cómo se le quiere y cómo se quiere que vuelva, y lógicamente esas imágenes las verá como en su momento vio otras Messi que le han impactado bastante, ¿no? Luego se celebró una sardana en el centro del campo, ya sabéis, bueno, pues un poco como ocurrió también en el partido de inauguración del Camp Nou en el año 57, una sardana muy emotiva, y luego el socio número 14, ya una persona muy mayor, que iba en silla de ruedas, pues hizo esto que había comentado ayer en la previa, que era hacer un traspaso a unos niños, un niño y una niña muy pequeños, que son socios del Barça, el traspaso simbólico, ¿no?, del futuro del Barça, el futuro del Camp Nou, les dio un banderín que se había cogido ahora mismo del campo como símbolo hasta que se vuelva otra vez al nuevo Camp Nou, ¿no? Y luego ya se cerró la fiesta, una fiesta, ya os digo, espectacular y muy emotiva, salió la cantante Beth a cantar una canción escrita por la trinca, también como despedida del Camp Nou, de todo lo que se había vivido, una canción que conmemoraba todo lo que se había vivido en el Camp Nou, lo importante que había sido para el Barça, los éxitos, los títulos, y fue una canción muy emotiva, y que acabó con fuegos artificiales que cerraron esa etapa, que se volverá a recuperar, lógicamente no es un adiós, es un hasta luego, ¿eh?, para volver a un Camp Nou nuevo, a un Camp Nou del futuro, a un Camp Nou renovado, a un Camp Nou que será nuestra casa para los próximos años, ¿no? En fin, un día espectacular, un día muy culé, un día muy emotivo, y que realmente también nos ha dejado un muy buen sabor de boca con un partido, con los goles de Asufati, con el gol de Gabi, una pena la lesión de Valde, pero que ha dejado un día, bueno, también se ha, Teresterno ha tenido su récord de partidos a cero, hoy lo pudo conseguir, y ha sido un día perfecto, ¿no?, ha sido un día perfecto en todos los sentidos para el Barça, ¿no? Nada más, chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.